El abogado defensor de Pedro Joaquín Chamorro informó que procederá a realizar un recurso de apelación una vez sea notificada la condena contra su defendido, involucrado en el caso de la Fundación Violeta Barrios. Ese mecanismo lo estableció el legislador para cuando las partes no estén de acuerdo con los fallos y en este caso nosotros no estamos de acuerdo con el fallo de declararlos culpables a los imputados, las pruebas ofrecidas no demostraron lo que pretendía el Ministerio Público y por el otro lado considero también que hubieron muchas violaciones a los derechos constitucionales y los derechos procesales que asisten a mi defendido y a todos los otros acusados. Aunque en su momento se los hicimos saber al juez a través de incidentes de nulidad y excepciones, estas fueron negadas por el juez y entonces vamos a incluirlas como parte del recurso de apelación. Destaca que en el juicio el Ministerio Público no pudo vincular a Pedro Joaquín en el presunto delito que se le imputa y esto fue evidenciado por la defensa. Llevé pruebas que el dinero que iba a decir que era depositado a una cuenta por un chofer o un empleado de la fundación, pero era una cuenta que se ocupaba para el mantenimiento de un bien inmueble que tienen los hermanos o que en ese tiempo tenía también mi defendido porque ya no es parte de ese bien inmueble, pero era un bien inmueble que tenían unos condominios que cada uno de sus hermanos tenía y el costo del mantenimiento del condominio estaba alrededor de 500 dólares mensuales por cada persona. Para que tengas una idea, Marco, solamente en guardias de seguridad de cuidar el condominio se gastaban alrededor de 600 dólares mensuales. Ultranix se llama la compañía que les daba ese servicio. Luego habían los pagos de empleados a dos empleados, los pagos del Seguro Social de sus empleados, de Inatec, Agua, Luz y cuantas cosas se necesitan para mantener en óptimas condiciones un condominio a menos de 100 metros de la playa de San Juan del Sur. Entonces eso era costoso y eso es lo que hizo. Y por eso en su última palabra, perdón, mi defendido dijo que hacía un juramento solemne de lo que iba a decir, que era verdad, y no era porque era necesario y juró ante Dios, ante la patria y le dijo al judicial que está representada por usted, ante mi padre, la memoria de mi padre, un héroe nacional y la de mi madre, la presidenta de la paz y ante mi esposa que representa también a mis cuatro hijos y los mencionó a cada uno de ellos. Y él dijo que él jamás ha tomado dinero de la fundación, jamás ha conseguido dinero de forma ilícita ni de ninguna forma, porque él nunca tuvo ingresos de la fundación. De hecho, durante el proceso jamás se demostró un solo cheque emitido a favor de mi defendido que viniera de los fondos de la fundación. Marcos Medina, Noticias 12.